Música Amigos de sucesos, tengan ustedes muy buenas tardes. Durante todo el medio octubre y parte de noviembre, nos dedicamos a recorrer la geografía del departamento del Atlántico para mostrar todo ese potencial enorme que está ahí escondido y que mucha gente no lo conoce. Y creo que ha salido después de esta pandemia que nos tuvo a todos encerrados. Y mucha gente ha visto cosas realmente maravillosas que tiene nuestro departamento con un potencial turístico enorme. Y hoy queremos cerrar ese ciclo de programas con un especial aquí en Uciacurí, junto a la casa del poeta Julio Flores y nuestra gobernadora, la doctora Elsa Noguera. Gobernadora, un placer estar con usted para cerrar este ciclo de programas que hemos realizado a lo largo y ancho de nuestro departamento y descubriendo cosas que seguro mucha gente no conocía. Jorge, el gusto es mío, al contrario, creo que ha sido una oportunidad maravillosa para que todo el mundo conozca la magia y el gran potencial turístico que tenemos en el Atlántico. Este punto, específicamente, Uciacurí fue declarado por el Ministerio de Comercio como un sitio de turismo sostenible porque preservan lo que es la naturaleza, las tradiciones, la historia, de tal forma que es mágico y bueno, eso se ha podido ver a través de tus programas. Bueno, gobernadora, comencemos con el tema del turismo sobre la zona de playas porque tenemos un turismo de playas, tenemos un turismo gastronómico, tenemos un turismo de arte, tenemos un turismo de artesanías que todo eso lo hemos ido pasando en estos programas. ¿Qué se puede hacer para que nuestras playas del departamento del Atlántico también reciban gran cantidad de turistas como lo tienen Cartagena y Santa Marta? Bueno, allí lo que estamos haciendo básicamente es un ordenamiento de playas de tal forma que podamos ponerle como orden, que los pongamos bonitos, inversión en infraestructura, capacitación y financiación. Ese es como el paquete que estamos llevando directamente a las playas de Salgar, las playas de Prado Mar, lo mismo en Tubarás, Juan de Acosta sí tiene unos problemas mucho mayores porque se requieren unas soluciones definitivas e integrales de protección costera como unos espolones, pero en eso estamos trabajando, en tener realmente un proyecto actualizado que nos permita conseguir recursos de la nación. Pero hay que aprovechar ese gran potencial que no es solamente playas, es historia, es cultura. Recordemos que por Puerto Colombia lo que vamos a tener es una experiencia de 1920 porque por allí entró todo, por allí entró, bueno, los migrantes, el muelle que ya por fin se va a recuperar, ha sido bien complejo, pero ya llegaron los materiales, ya están en el puerto, estamos en proceso de nacionalización y esperamos que en septiembre podamos inaugurar lo que es la recuperación del muelle integrado a la nueva plaza principal. Bueno, y seguimos después en el mismo Juan de Acosta, hay unas condiciones maravillosas para hacer deportes náuticos, así como también en Tubará, tenemos unas condiciones de brisa y de olas que se considera lo que es Salinas del Rey el segundo punto más importante o con mejores condiciones para practicar el kitesurf. Y bueno, por eso la otra semana ya vamos a firmar el gran pacto por el turismo del Atlántico, viene el presidente con el director de planeación, con varios ministros, porque quieren acompañarnos y organizar todo esto en un solo producto que haga atractivo el Atlántico para el turismo. Bueno, tuvimos en Puerto Colombia inversiones importantes que estabilizaron las playas, con el paso de la tormenta, el huracán Yota, que golpeó muy duro las playas del Atlántico, quedó en evidencia que Juan de Acosta requiere también una política de espolones. ¿Se está caminando en ese sentido? Sí, lo que hicimos, bueno, aquí también estuvo la ministra del Interior, a quien llevamos precisamente a Juan de Acosta, para que escuchara a los señores que tienen los restaurantes que han vivido toda la vida, nos mostraban las fotos, como apenas hace cinco años habían unas playas hermosísimas, ya no queda nada, ya lo que hay es prácticamente pues el buey listo. Y aquí se va a requerir afortunadamente lo que es Tubará, está muy bien protegido, Puerto Colombia también, ahora las inversiones las tenemos allá en Juan de Acosta, por eso lo primero que hicimos fue instalar una mesa técnica con la DIMAR, con todos estos ingenieros que tienen gran capacidad, y por supuesto con el equipo también del ministerio, con los equipos nuestros, pero estamos vinculando también universidades, la Universidad del Atlántico tenía algo de estudios, la Universidad del Magdalena también contratada por la CRA, estamos cogiendo todos los estudios para no partir de cero, pero claramente hay que actualizarlo. Ahora, servicios públicos en esa zona costera también hay que reforzarlos, hablábamos del tema del agua potable, ahí hay un acueducto costero que se llama, que abastece a todas esas poblaciones, pero a veces no es suficiente, ¿qué se puede hacer allí para darle a esa infraestructura turística el servicio 24 horas? Bueno, precisamente estamos en Uciacurí, en Uciacurí es uno de los municipios donde la cabecera está más afectada, ¿qué pasa? Empieza a poblarse la zona costera, empiezan a hacer construcciones, urbanizaciones, la gente empieza a irse a vivir allá y le quita presión a las cabeceras, especialmente Juan de Acosta y Uciacurí. Ya contratamos la independización del acueducto de las playas con el acueducto costero, para poder garantizar que llevamos agua a otras partes, pero sin deteriorar el servicio. Aquí está el servicio, hace algunos años era mucho mejor de lo que es hoy. Y unas inversiones adicionales de reposición de redes para evitar pérdidas y mejorar la presión. Pero la meta, Jorge, es 24 horas en cabeceras antes de que finalicen nuestros próximos tres años y llegar a corregimientos y veredas. Yo sé que es ambicioso, pero estamos seguros porque tenemos los recursos y un equipo técnico que ha venido también elaborando todos los estudios que se requieren. Bueno, gastronomía, gobernadora, me encantaron los platos en Salgar, en Playa Mendoza, en Juan de Acosta, entre otras cosas, con una infraestructura hotelera que es incipiente, pero que ya comienza a mostrar algunas fortalezas. ¿Cómo hacer para fortalecer también ese tema de la gastronomía para que la gente vaya a una playa y llegue a un lugar cómodo, agradable, con muy buena alimentación? Bueno, no todo ha sido malo en este 2020. También hemos podido reinventarnos y un sector que lo hizo y lo hizo muy bien fue precisamente nuestras matronas y nuestras hacedoras de esa gastronomía espectacular que tenemos en el Atlántico. En ese momento, en marzo, en abril, ellas nos manifestaban esa angustia que tenían porque no íbamos a tener más los festivales presenciales y los festivales prácticamente les dejaban ingresos para los próximos seis meses para la alimentación y la educación de sus hijos. Y fue entonces cuando empezamos a reinventarnos con nuestra secretaria de Cultura, el secretario de Desarrollo Económico, empezamos a venderles la idea de instalar una cocina oculta en Barranquilla con todas las medidas de bioseguridad. Las traíamos, les hacíamos las pruebas varias veces, las instalábamos en un apartamento. Ellas solamente se movilizaban del apartamento a la cocina para garantizar que no tuvieran contacto con nadie, que de pronto se fueran a contagiar de coronavirus y de los alimentos. Tuvo como mucho control por ese lado, pero para mí lo más lindo fue cuando les decimos que RAPI va a ser el que los va a transportar. Agotaron toda la existencia. No, fue, bueno, eso siempre era, exacto, productos agotados, productos agotados. Todo ha sido un éxito, pero ha implicado un esfuerzo y salirse como de lo tradicional. Y hoy creo que muchísima más gente, a pesar de la pandemia, conoce nuestra riqueza gastronómica. A mí todo el día me escriben que les mande pastel, que les mande, o sea, que cómo hacen para conseguir chicharrones. Yo creo que eso sirvió para que tuviera una mayor promoción y ahora lo que tenemos es que seguir aprovechando esa fortaleza porque nuestra gastronomía local es muy rica. Oiga, gobernadora, de otra cosa que quedé encantado fue el trabajo de las artesanas. Lo que vi en Pendales, por ejemplo, en Suán, en Puerto Colombia, eso de la madera náufraga, son cosas que la gente no conoce realmente. Lo que están haciendo estas personas así, aquí, también eso hay que promoverlo, reforzarlo. ¿Qué se está haciendo en ese aspecto? Bueno, en artesanía también ha sido impresionante el salto que hemos dado. Había mucho talento y ya se había comenzado a hacer un trabajo con administraciones anteriores en cuanto a diseño, pero toda la producción en baja escala y eso no nos servía. Y aprovechamos la pandemia, desde el mes de abril les entregamos una tableta a estas unidades productivas con un chip de internet para que siguieran en contacto con nosotros, para que pudieran recibir las clases de diseño cuando se les acababan los materiales, enseguida nos avisaban, se los hacíamos llegar, pero necesitábamos que la producción no parara. La razón número uno es que en el mes de septiembre íbamos a participar en la feria de diseño de interiores más importante del mundo, Maison Objet, es una feria francesa y este año, bueno, obvio no pudo ser presencial, sino virtual, nos dieron un muy buen lugar y las ventas han sido impresionantes, nada más en el mes de noviembre, solo en la tienda que tenemos sobre la 84. Que es una tienda preciosa además. Muchísima, solo en esa tienda alcanzamos a vender 70 millones de pesos y 105 para la exportación, que son los clientes por mes, entonces se está vendiendo muchísimo y lo interesante es que la intermediación no se está quedando en comerciantes, sino que les queda gran parte a ellos. Bueno, hotelería, me encontré con unos hoteles fantásticos en la zona de Juan de Acosta, otro también en Juan de Acosta, del Cielo y ahora Ancu, que está aquí entre Uciacurí e Isabel López. Hay gente que le está apostando a invertir en estos desarrollos, en estos emprendimientos. ¿Cómo esas personas pueden tener de pronto un apoyo, un reconocimiento de la gobernación? No, ya nos estamos reuniendo con ellos. La verdad, esto se ha venido dando de manera silvestre. O sea, no hay como un apoyo institucional, sino que de pronto llega un extranjero y dice ¡Wow! Este lugar es lindísimo, ¿cómo así? y monta un hotel o de pronto una persona del interior llega y monta también otro hotel. Pero ya ahora estamos como descubriendo los hoteles, tratando de armar dentro de una sola política y por eso es tan importante ese pacto por el turismo, porque es empaquetar todo en un solo producto que es Atlántico. Pero desde la gobernación empezar con toda esa promoción de manera organizada para que la gente de verdad primero cojan confianza. Quisiera tocar un tema que no lo mostramos en los programas, probablemente lo podamos hacer más adelante, pero es el asunto del apoyo a los campesinos con semillas en este convenio que tienen con monómeros. ¿Cómo ha resultado de eso, gobernadora? Oh, excelente, excelente. Jorge, si hay algo que a mí me pone feliz ha sido ese programa Semillas de Vida, además que fue como la respuesta a lo que ellos nos pedían y nos decían ¡ayúdenos! porque estamos pasando hambre, era un tema más de seguridad alimentaria, pero creo que el éxito del programa fue que no nos ahorramos nada, o sea, trajimos las mejores semillas, las mejores semillas certificadas tanto de Cundinamarca como del Valle y eso permitió que el nivel de germinación fuera entre 95 y 97%. Los campesinos cuando veían las bolsas, los ojitos se les iluminaban porque no podían creer que estábamos dando ese tipo de semillas, además los fertilizantes, los nutrientes y la capacitación directa en sitio por parte de monómeros. Pero lo lindo es que llegó en el momento que era hace cuatro meses, les ha servido de seguridad alimentaria, ya están haciendo de todo con el maíz, bueno, con todos los productos, pero ahora en diciembre les ha quedado platica, cuatro millones de pesos más o menos es lo que se están ganando con la comercialización de los excedentes. ¡Qué buena cosa! Oiga, y terminemos con el Guájaro, yo quedé enamorado también del embalse del Guájaro, ahí hay otro potencial turístico tremendo y bueno, ustedes están trabajando también con el asunto de los alevinos, ¿cómo hacer para potenciar también esa zona de nuestro departamento? Bueno, yo quiero confesarte, Jorge, de pronto tú no lo sabes, cuando yo inicié la campaña, tú una vez me contaste, me han traído una botellita con agua negra, eso no es Coca-Cola, es agua sedimentada del Guájaro, y quedé bastante impactada, bueno, fui al Guájaro, le pedí a los pescadores que me hicieran un recorrido, tiraban la malla, la atarraya, salía, era puro palito, puro palito que entre otras cosas no sirve para las artesanías, y después en enero, creo que estuve como un 6, 7 de enero, me hablaban de los alevinos, de los alevinos, pero que tenía que ser el 25 de enero, bueno, corrimos, y son los programas más económicos, pero como responden a una necesidad de los mismos usuarios, de los mismos pescadores, son súper efectivos, cogimos unos camiones del ejército, hicimos, bueno, toda la pesca, ahí en la altura de Lomita Arena, lo llevamos, hicimos el repoblamiento, y hubo mucho juicio por parte de ellos, porque no sacaron los pececitos antes de tiempo, dejaron que el pescado estuviera grande, y eso que pasaron necesidad, tocó con Secretaría del Interior hacer mucha vigilancia, para que respetaran el plan pescado, y no, bueno, después sí hubo otros repoblamientos, pero esto ha sido espectacular, de hecho ya estamos tecnificando, vamos a tener los puntos de cuartos fríos, vamos a tener a las mujeres de los pescadores, con unas moticos, con unas bicicletas, con las neveritas, o sea, ya eso todo están dando, porque ellos nos van diciendo qué es lo que quieren, y son inversiones, no tan altas, pero son muy efectivas, les mejora la calidad de vida, y producen también ingresos para llevar a sus casas. Conectividad, gobernadora, se queja mucho la gente, por el tema, de la conectividad, entre municipios, y corregimientos, incluso corregimientos, y algunas veredas, ahí hay un problema, porque los campesinos, están tratando de sacar sus productos, y tienen dificultades. No, ah bueno, la conectividad vial, está muy mal, desafortunadamente, y debo decirlo, hay un proyecto, que desde el día uno, lo estamos trabajando, que es las vías terciarias, porque en teoría, el gobierno nos ha manifestado, que tiene recursos para vías terciarias, que ellos colocan el 70%, nosotros el 30%, pero nada que arranca, pero ya está casi listo, para que se materialice, por lo menos en Atlántico. Oiga, gobernadora, Sabana Larga, ¿cuándo termina la universidad? Ya, yo creo que, pues la meta era entregarla, antes del 30%, pero si no, entre los primeros 15 días, de enero, y la razón, es que la obra está lista, la obra, la infraestructura, pero no queremos entregar infraestructura, si antes, no están totalmente listos, y habilitados, por parte del ministerio, los programas, pues los programas, y las carreras, que vamos a tener allá, porque la idea es, que no es una infraestructura, sino una universidad, entonces cuando se entregue, ya se puede anunciar, con propiedad, aquí van a funcionar, estas carreras, estas carreras de maestría, arrancarían las promociones, tal día, y eso ha costado un poquito, ahí ajustarlo, pero yo creo que para máximo, la segunda semana de enero, ya estamos dando, esa muy buena noticia, para esta zona, del departamento. Bueno, y para terminar, conectividad ya digital, creo ahí tenemos una aliada, muy importante, que es la ministra de las TIC, la doctora Karen Abudinem, ¿cómo se ha mejorado la conectividad, en los corregimientos y municipios? Bueno, viene una obra, de infraestructura, de conectividad, inmensa, que es la última milla, que estamos viendo, en el Atlántico, bueno, uno lo sufre, con el celular, es difícil conseguir señal, incluso en las cabeceras, o sea, tenemos muy mala, mala conectividad, cuando nos sentábamos, con los operadores, cuando mirábamos, que teníamos, tenemos tres tramos, uno en la zona oriental, en la zona centro, y en la zona costera, eso está en desuso, Jorge, ahora son anillos, ¿para qué? para que tenga redundancia, si se daña en un lado, pueda funcionar por otro, porque tiene la conexión, por ambos lados, es una inversión, que asciende a 45 mil millones, de pesos, la va a hacer, uno de los operadores, escogidos, por el ministerio, de las TIC, está incluido, dentro de una modalidad, que se llama, obras por hacer, ellos se les amplió, la concesión, por un par de años, y están obligados, a hacer inversiones, en los departamentos, la buena noticia, es que ese programa, lo teníamos listo, desde febrero, se le hemos venido, solicitando al presidente, después llega, una ministra barranquillera, completamente jugada, Karen, completamente comprometida, pero además, enamorada, de la educación, entonces, ese va a mejorar, la última milla, que es la conexión, que todos podamos, usar el celular, bien, eso es importantísimo, pero además, 83 instituciones educativas, sedes, van a tener, internet gratuito, para los próximos, 10 años, priorizando, la zona rural, aunque sea, el colegio, más chiquito, y lo lindo, es que, en los alrededores, también tienen, wifi, o sea, no es solo el colegio, sino, en los alrededores, también, de tal forma, que se beneficia, mucha gente, con ese internet, unas zonas digitales, urbanas, computadores, son 12 mil computadores, para el Atlántico, eso es muchísimo, y empezamos, eso llega, este año, no sé en qué momento, pero llega este año, y el próximo año, tenemos previsto, 8 mil computadores más, eso va a ser, bueno, terminamos, gobernadora, con un tema, que yo sé que a usted, y a mí, nos apasiona, los parques, los parques, que usted los comenzó, en Barranquilla, con el Sur y Salcedo, ahí tuvimos una experiencia, extraordinaria, el primer parque, que tuvo Barranquilla fuerte, ya tenemos más de, 150 parques, en la ciudad, y bueno, usted fue la que inició eso, y ahora, le toca hacerlo, en el Atlántico, bueno, ese parque, Sur y Salcedo, deberíamos ponerle, Jorge Cura, porque, bueno, fueron varios años, tratando de, de hacer una vaca, con Bavaria, Gobernación, Alcaldía, y recuerdo, cuando tú me planteaste, el proyecto, para que, hiciera una inversión, yo, lo único, que te pedí, le dije, no, me encanta, Jorge, tú sabes que, estoy comprometida, desde la campaña, en la recuperación, de los espacios públicos, lo único, es que, déjenme meterme, como en los diseños, para que quede un parque, como Dios manda, y bueno, con nuestro gobernador, Toño Cejebre, hicimos un equipo increíble, y se entregó el parque, y fue tal la cantidad de gente, que a los 15 días, ya no había animática, pero era el único parque, del Atlántico, y bueno, ahí empezó, todo un proceso, de socialización, para que lo quisieran, para que lo cuidaran, tú jugaste un rol increíble, en que todos tomáramos, bueno, pero lo bonito de eso, es que ahora, lo van a tener también, los municipios, pero claro, y ahora, ha sido espectacular, porque, primero ya arrancó, son 10 frentes de trabajo, que quedan, andando, antes del 31, y, y es una, una gran inversión, que nos va a permitir, llegar a los 22 municipios, son espacios, donde, se fomenta el deporte, y creo que, el valor agregado, que va a tener, que no tenía, los de Barranquilla, es que, obligatoriamente, vamos a dejar, instaladas, las escuelas deportivas, totalmente gratuitas, para que además, tengan mucha vida, los parques, y bueno, así alejamos, a los niños, a los jóvenes, de las malas andanzas, y los vamos a tener, bastante ocupados, pero la alegría es, yo si me he gozado, esas socializaciones, porque además, estamos en pandemia, y ponemos como una reja, porque, no puede haber tanta gente, y sale, todo el mundo, o sea, alejado, pero todo el mundo, entonces recorremos, hablamos de agrupitos, y la gente respeta, saben que todos, no podemos estar en el mismo, pero entonces, tienen paciencia, y van entrando por grupitos, para ver qué es lo que es, y como siempre, llevamos un diseño, y termina un diseño, completamente diferente, porque ellos quieren, es de pronto otra cosa. Bueno, gobernadora, muchas gracias por su tiempo, le deseo, un muy buen año 2021, que no tengamos, tantas dificultades como este, que lleguen rápido las vacunas, que la gente se siga cuidando, nosotros nos quitamos esto, únicamente, para hacer la entrevista, pero ya no los podemos poner, porque seguramente, algunos nos van a criticar, mire, están hablando sin tapabocas, gobernadora, estamos al aire libre, sí, estamos al aire libre también, en este, entre otras cosas, una pequeña historia, nosotros hemos venido, tres veces, dos veces, a terminar este programa, la vez pasada, vinimos en pleno Iota, y el Iota, no nos dejó trabajar, así que tuvimos que regresar, a terminar el programa, gobernadora, mucho éxito, y el Atlántico, espera mucho de ustedes, muchas gracias. Jorge, una feliz Navidad para ti, para todas las personas, que nos están viendo, y mis mejores deseos, para el 2021. Amigos, muchas gracias, por estar con nosotros, suceso seguirá, obviamente, en el 2021, siempre por nuestro canal regional, Telecaribe. podcast, intereno- Allez assets, así que, ¿Qué Romanos? ¿Qué Romanos? ¿Qué Romanos? ¿Qué Romanos? ¿Qué Romanos? ¿Nos vemos?